¿Qué pasaría si un turista se sube a un taxi en Rosario y pide ir a un lugar que queda a sólo 100 metros de donde está? Él es Sergio, es actor y le sale bastante bien el tonito español, pero es muy rosarino y vivió toda su vida acá. ¿Te gusta Rosario Sergio? Sí, me encanta, es mi ciudad, está más grande. Sergio quiere ir al hotel Ross Tower de Rosario, un hotel cinco estrellas que está ubicado en la esquina de Catamarca y Mitre, y quiere ir en taxi, pero está parado en la esquina de Catamarca y Entre Ríos. Sí, a sólo una cuadra del hotel. Sergio no necesita pagar un taxi para llegar a su hotel, puede ir caminando, son sólo 100 metros. ¿Qué pasaría si Sergio se hace pasar por un turista español? Se sube a un taxi en Catamarca y Entre Ríos, y le pide al taxista que lo lleve al hotel Ross Tower. Sí, a una cuadra. Vamos a ver. Buenas tardes señor, al hotel Ross Tower. Al hotel Ross Tower. Pues que he salido a pasear señor y no es con la ciudad, porque hace poquito que hemos llegado con mi esposa, y que esta mujer anda con dolores de espalda y no me quiere acompañar. pues que linda ciudad que es Rosario, ¿eh? Es hermosa la ciudad. ¿Usted es de aquí de Rosario señor? Ahora sí, sí. Muy linda la ciudad, muy linda el río. Sí, está muy linda. Hermoso el río, creo que está un poco caro ahora Todiño, pero bueno, es todo así, ¿no? ¿Qué quieren poner? La Uber, la Uber ha estado en España y ha creado muchos, muchos, muchos insabores, porque mucha gente sin trabajo, y eso es muy malo, ojalá que aquí no lo pongan. Ustedes tienen que trabajar. El hotel de Rosario no creo que llegue. Ah, pues coño, que acá estaba el hotel Ross Tower. Pues mira tú, yo no, no. Ya que uno cuando es nuevo en una ciudad, que me han dicho que roba mucho, mucha mucha violencia, mucha violencia y mucha droga. Sí, eso se ve. Bueno, aquí estaría bien señor, ¿qué le debo? 24 centímetros. Muy bien señor. Así va, sí señor, cuente si está bien, que son muy distintos a los euros de mi país. Toma. Muchísimas gracias, ¿eh? Buenas tardes señor. Para esta cámara oculta paramos 10 taxis. Y sí, nos salió cara la nota. 6 lo llevaron y le cobraron. 3 le dijeron que estaba a una cuadra y que no era necesario pagar un taxi. Es a una cuadra. Ah, perdone usted que le haya cortado su trabajo. Esta es Entre Ríos, en la otra esquina. Y uno le avisó que estaba a una cuadra, pero le dijo que ya le había bajado la bandera y que le tenía que cobrar igual. Es decir, le cobró por solo subir al taxi. Al hotel Ross Tower. ¿Por qué? Porque soy... ¿Hasta acá? Para atrás. Ah, pues estoy perdido. Soy de España y he salido a caminar y no conozco la ciudad. Ah, bueno, como quieras. Muchísimas gracias señor. Se te hizo y le bajé. Ah, perfecto. Sergio, para volver a su hotel, tenía que caminar solo una cuadra por Catamarca. Pero se subió a un taxi que hizo todo este paseo para llegar al mismo lugar. Bueno, les mando un saludo y un beso para todos. Gracias Sergio y que disfruten la estadía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!